Nos encontramos en Pachacamac, visitando una de las obras del arquitecto reconocido Luis Lóñi. Hoy, un día para aventurar. Sí, claro. Había veces que me llevaban y no cobraban. O sea, esto es que es una... Voluntariado. Pucha, una cosa. Evidentemente me hacía mucho bien, porque no es que uno hace tan pocos servicios. O sea, para mí era vital hablar. Y hablar no necesariamente porque soy muy consciente de los chicos y tal, pero me hacía bien. A mí me hacía bien. Y sí que te hace bien, ah, ¿no? Sí que te hace bien. Ok, iniciamos. Ya nos encontramos en la cobertura. Sí, el ingreso es por la parte superior. Vamos a ser rápidos. Vamos a ir dando bastantes ideas, así que a cogerlas muy, muy, muy rápido. Bien, estamos en el ingreso. Vamos a ir descendiendo. Nótese ya esta materialidad, ¿no? Entre la amalgama de lo que viene a ser la piedra natural que se encuentra en la parte derecha y, bueno, pues, lo que ya es el elemento arquitectónico. Miren esta materialidad. Véase que lo que es un material más grueso se encuentra en la parte exterior y el material más fino en la parte interior. Vamos a continuar. Esto sería más o menos como quien el camino hacia la sala de espera. Vean que siempre hay un trabajo de luz para que haya una correcta iluminación, pero más que nada un encuentro de sensaciones, ¿sí? Véase este tipo de vanos, tanto inferiores como superiores. Luz cenital, si es que quieren llamarlo de otra manera. Mira, esta es la sala de espera donde, pues, bueno, Luis Longi traerá su equipo de estudiantes, sus invitados, tendrá una conversación previa acá. Esta es la parte de la, una teatina, una vista superior, ¿bien? Entonces, esta es la sala de espera donde, pues, se tienen las conversaciones previas de sus invitados o estudiantes. Ok, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo el tipo de trabajo. Véase que los elementos siguen totalmente independientes. Tanto como muros, la cobertura, se nota cada uno de estos elementos. Vamos a seguir caminando en la parte interior, en lo que vendría a ser la oficina, ¿no? Esta oficina donde, pues, Luis Longi atenderá, recibirá a los clientes, qué sé yo. Está compuesta por este tipo de ventanas, contiene este tipo de ventanas triangulares, que en todo momento te permite el contacto con la naturaleza. ¿Por qué este tipo de ventanas triangulares? Bueno, pues, sabemos que Luis Longi practica la arquitectura peruana contemporánea. Entonces, de allí este tipo de elementos. Esta es la parte del balcón exterior, con muchos más elementos también en la parte de la cobertura, parte superior. Muchísimos elementos que, más que el significado que tengan a nivel personal, es qué sensaciones nos generan. Vamos a continuar. Y en la parte interior, que da hacia el primer nivel, hay una doble altura. Miren desde acá lo que se puede apreciar. Ya en la parte inferior se están acomodando lo que viene a ser las mesas. Esta mesa de concreto, que tiene una historia también, que es básicamente la sala principal. Es el salón, el espacio, donde se reúne, pues, Luis Longi con sus estudiantes. Vamos a hacer un poco de silencio. Miren ustedes, el mismo Luis Longi, un arquitecto de oficio, de mucho oficio, de mucha labor. Poniendo, pues, algo de limpieza, haciendo, pues, por ahí un poco de arreglo. Él encontrándose en su mundo, seguramente viendo si está bien, cómo se encuentra en este proceso de habitar este nuevo espacio para él. Vamos a ir viendo, ya de por sí se nota el tema del sistema estructural. Esto es otra de las ideas que vamos a ir dando seguro. Ya ustedes están tomando nota. Mírese que cada uno de los elementos son totalmente percibibles. Tanto como columnas, vigas, losa. Es más, tiene un tipo de materialidad y un tipo de color. Acá Luis Longi ha explorado bastante con el color. Algunos se han asustado, han dicho, no, ¿qué ha pasado con el arquitecto? Pero bueno, esta es una faceta que él está explorando, encontrando bastantes ideas, ¿no? En la arquitectura siempre hay que evolucionar, hay que especular. No hay que quedarse, pues, en una zona de confort. Sino qué sentido tiene. Miren que la parte derecha sigue conteniendo este tema de la piedra natural. Y en la parte izquierda ya se viene encontrando, pues, el elemento arquitectónico, ¿no? Lo que es hecho por el hombre. Miren este tipo de detalles, tipo de materialidad, de texturas, que se encuentra en la parte interior. Interesante, ¿verdad? Encontramos una viga por ahí un poco curva, ¿sí? La presión. El equilibrio natural artificial. Exacto. Y vamos a continuar apreciando la arquitectura de la Casa Chulpas, el santuario en Pachacamac. Mientras tomamos algunas fotos, vamos poniéndose cómodos, vamos ubicándonos, vamos a continuar viendo más elementos. En esta parte, como les comento, es la sala principal donde se reunirá Luis Longi con sus estudiantes, con sus invitados. Y en esta parte es la doble altura, ahora miramos a la parte superior y encontramos esta doble altura con este juego de luces, ¿no? Que nos permiten encontrar distintas sensaciones y tener distintas tonalidades con respecto al sol y sombra, ¿no? A la luz oscuridad. Y bueno, como la producción, acá contamos con bastantes recursos. No es así, mentira. Muchísimas gracias Paolo por las imágenes del drone que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? Miren nomás qué hermosura. Cada uno de los elementos... Vamos viendo por partes. A ver, ¿qué es lo que notamos a primera vista? Véase cómo el elemento arquitectónico se relaciona con el entorno, con el contexto en la zona donde está ubicada. ¿No? Cada una de este tipo de andenerías ayudan a, de alguna manera, disminuir el impacto, a mantener una relación mucho más armónica. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Podríamos hablar dos, tres horas, tal vez más, solamente de la fachada, pero, bueno, eso será motivo de otro video, seguramente, para que no se nos haga demasiado largo. Entonces, si te gustó, vamos a seguir subiendo muchos, muchos más videos, muchas conversaciones que se vienen con el gran Luis Longy. ¡Suscríbete al canal!